¡Mikuy! Estoy haciendo ahora un quesito ¡Mikuy! 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 Y apricosa Naranja y fia... Y... Espérense, espérense que se me olviden en español Naranja Y melocotón Pero les quiero decir Alquito, alquito Miren, yo tengo melocotón aquí Lo que es la fruta natural ¿Ustedes saben cuánto vale esto? Aquí en Alemania Que me he quedado loca Un euro Y el señor Cubita me compró cuatro Yo le dije a mi hijo no Cuatro no, no me hubieras comprado cuatro Hubieras comprado esa vega, me encanta esa fruta Pero cuatro Son cuatro euros, ustedes saben que cantidad de cosas Se hace con cuatro euros Y ahora en este tiempo de rebaja Ustedes saben que yo soy fanática de eso Ni se saben las cosas que se hacen Acabó conmigo el señor Cubita Entonces Que no le enseñé el otro día Cuando fuimos, creo que fue en el video En el video pasado Que compramos aguacates Estos aguacates en la tienda de los Chilos Chicas, muchas que me han preguntado Déjenme ponerlas por aquí Aquí las voy a ubicar para poder hacer mi tecito Ay, no se me van a quemar Que por ahí está saliendo lo que es el vapor De la Tetera de té Chicas En la tienda de los Chilos compren los aguacates Es donde único Se pueden comprar aguacates aquí Ay, no, se me van a quemar Se me van a A quemar Ya, ya disparó Deben quitarlas Deben quitarlas de ahí Es donde único se puede comprar Aguacates aquí En Alemania Porque no sirve Cada vez que compro En cualquier tienda Lidl En el Lidl O en el Aldi O en el Aldi Es terrible Déjenme prepararme un momentito Mis tecitos Mis cubis Mis cubis Me las voy a hacer entonces preparando En esta tacita Miren Que divina Digan ustedes mismos Jejejeje Jejeje Me estaba diciendo la chica Porque me puse A ustedes a investigar Un poquito Están haciendo un casting Para los Para una firma Que van a abrir ellos Como jóvenes Para Contratar personas Para trabajar En lo que es Lo que es La limpieza Y darle a eso Como que más promoción Son Hay ¿Cómo se llama? Latinos Hay también De Estados Unidos Ingleses Y también de aquí De Alemania Así que Ustedes saben Que bien Me gusta eso Me gusta que le den promoción Porque no tienes que ser Un aristócrata En el sentido De que tengas que Tener la nariz en alto Porque Hoy solamente Queremos estudiar Economía Trabajar en un banco Trabajar Detrás de un guró No Puede ser Limpia Piso Como se dice en Cuba Pero Ustedes se llevan Sus tacones Puestos Sus medias lindas Sus sallas O sus pantalones Bien etiquetadas Bien perfumadas Bien arregladitas Y usted limpia Su piso Y dice Buenos días Buenas tardes O buenas noches A la hora que sea Y dando siempre Su respeto Como persona Y es un Buen trabajo Así que ya saben Tómalo como nota Porque no tienes Por qué estar detrás De un guró O detrás de una mesa Con tu computador O ser médico Para ser Mejor que los demás Porque hay Muchos que tenemos Universidad Somos licenciados Tenemos Una Categoría Según nosotros Los estudiados Mejor A los que Limpiamos Los pisos Y no nos Damos Y no nos Damos cuenta que tenemos Menos Educación Que esas personas Porque como Estamos en ese Estatus De la vida Creemos que lo tenemos Todo Y no es así Es todo lo contrario Así que ya saben Mi cubi Miren aquí Estamos haciendo Ya lo que es El El paquetito Para mandar la cubita Como les dije Amiguita Mira La talla M Talla M Medio No más ni menos Así que ya sabes Ya sabes Me habías preguntado Ya te había dicho Que no se podía decir mucho Pero bueno Ya te enseñé Te enseñé Más o menos Como es que Que debes hacer Buenos días Buenos días Ahora vamos Un momentico A lo que es la oficina De HL Aquí Para mandar Como les había dicho Paquetito A mi familia Por aquí va el señor cubita Vamos un momentico Hasta allá Y después vamos a ir A hacer unas compritas A lo que es La tienda de chino A hacer unas compritas Que nos hacen falta Cerveza Agua Así que Nos vemos ahorita Mis cubis Y ya dejamos El paquetito Allí En lo que es La oficina de HL Por allá va el señor cubita No sé si lo pueden ver Y ahora yo voy aquí A lo que es La tienda de chino A comprar lo que Nos hace falta Vamos a ver Qué es lo que hay Un momento Presas Esto es muy bueno Como me va a hacer Si quiero comprar A ver Los manditos Ah, está bien. No. ¿Quieres tomar? ¿Qué es eso? No me he exigido mucho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? estoy tomando lo que es este, que es directo, que es riquísimo, me encanta quiero buscar a Dibia, pero creo que no tiene a Dibia por aquí mis amores, que bien señales, esto es buenísimo, buenísimo, para tener poquita barriga, la chía, la pueden encontrar también en una tienda china y para la receta que voy a hacer hoy, que son las papas gratinadas, yo las voy a hervir solamente un poquito, que me queden más o menos ardentes las papitas, es lo que voy a hacer y entonces por aquí, tengo lo que son los, estos champiñones que son así, ven de esta forma que son medio secos, son ricos, yo lo voy a estar haciendo con picadillo de res, lo voy a estar haciendo facilito, facilito, pero bueno, como me dijeron que querían las recetas, quiero enseñarles así que ya saben, voy a utilizar las papas estas, que estas fueron cuatro papitas, no muy grandes fueron cuatro papas y las piqué chiquitas, ven, entonces ya después yo lo que hago, que las pongo en un bol así y les echo entonces lo que es la leche, la nata de leche y la pongo en el horno con el queso más nada, es lo que hago, eso es lo que quería hacerle porque me querían, me dijeron que querían las recetas, muchas gracias a las preciosas, yo les voy a dejar por aquí los nombrecitos puestos de las preciosas que me dijeron que les hicieran las recetas yo se las voy a dejar puestos por aquí un beso a todas mis amores por esos esos comentarios y que las recetas que yo le hago en el canal les guste a todas, estoy agradecidísima de eso mis preciosos hoy tengo los ojitos un poquito mejor, se los comento chicos porque como mucho más preguntas los tengo un poquitico, poquitico mejor, pero bueno ya vamos a ver entonces yo lo que les voy a echar solamente a las papas es eso, la leche, la nata de leche me enseñe un momentico, yo compro lo mismo esta, así que lo que voy a usar es completa yo la uso completa, o esta si miren, que también así, es leche, nata de leche es para eso, o para hacer la crema, es lo que hago, ya saben como ven lo pican así chiquitico, así en cuadritos y también entonces vamos a utilizar yo voy a estar utilizando este aceite más sola, ustedes pueden utilizar cualquier aceite que les guste a ustedes para sofreír, hacer lo que es el sofritico entonces la cebollita la piqué chiquita casi como el ajo porque le voy a estar echando también en polvo muchos de los condimientos se los voy a estar echando en polvo como aquí que es esto, el quimian, el comino todo eso se los voy a estar echando a lo que es el picadillo de todas maneras la receta, mis amores, de como es que yo hago la salsa para lo que es picadillo, siempre la hago la misma es la que tiene la receta del video de como es que hago la lasaña que por aquí les voy a estar dejando el link, para si les interesa ir por allá es la misma, la misma, entonces lo que hago es que según lo que vaya a echar en este caso hoy lo que voy a estar echando es los champiñones estos recuerden que me dijiste que te gustaba a mi mamá aquí te traigo la receta para acompañar lo que son las papas entonces ya voy a bajar lo que son las papas, mis cubis para entonces ya empezar a hacer lo que es la salsa para gratiñarla que lo único que voy a estar echando es a la salsa eso es lo que les dije, la nata batida, pimienta, sal y la voy a regar entonces lo voy a unir con los dos quesos, es lo único que voy a hacer para que vean, entonces ya después lo entonces cuando la ponga en el horno yo las voy a ir grabando más o menos, para que vayan bien voy a hacer es echar el aceite, mis cubis para que el aceite se vaya lo que es como calentando entonces después empiezo con lo que es la cebollita y el ajo ya saben que yo los demás condimientos se los voy a echar en polvo por eso es que no tengo más condimientos allí ¡Gracias! Esa, mis amores cuando ya tengo lo que es el picadillo así lo que hago es que lo esto en un bol aparte y entonces con un poquito de aceite cocino lo que es los champiñones un poquito de aceite y un poquitico de vinagre y aquí cebollitas blancas es lo que hago y Y la ponen en el horno a unos 180 grados, es lo que hay por aquí, entonces ya ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 de los alemanes ya muchos no están a favor de ella están todos en contra y yo pienso que debido al estrés y las situaciones en los últimos años ella se sienta hoy enferma ya ha habido dos eventos donde ella ha tenido esta situación quería comentarles esto porque es bueno que sepan de muchos que me siguen que viven está en eeuu unos que me han preguntado también con respecto a eso por la de mi opinión entonces por eso para mí es lamentable que le esté sucediendo eso porque yo soy una migrante también y al ser inmigrante y ella estar a favor de ellos y ayudar a muchos es como decir ella es como para nosotros como algo importante aunque para muchos alemanes no lo es eso es así lamentablemente y tristemente pero es así ella ya está enferma además en estos últimos años ya ella no está no fue elegida ni nada de eso porque ya no la quiere y entonces ya muy pronto ella se muy pronto ella deja ya lo que es la presidencia o ya más bien dicho ya ya no está como que desempeñando muy 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 bien ese papel lástima ya tiene 65 años y ahorita lo que va a estar como se dice aquí en renta que ya lo que la tiende lo que son los ancianos que empiezan a partir de ese tiempo con 65 años aquí ya te puedes retirar quería comentarles eso para que supiera descubrir que de todo hay que saber un poquito un poquito siempre piensen en eso el videíto entonces de hoy aquí me puse mi después bonito para poder ver bien que saben que estoy presentando la alergia a esa que les dije el estado diciendo en estos días en el canal tengo una alergia sobre lo que es el maquillaje y entonces yo tengo ahora puesto también solamente lo que es las cejitas es lo que me estoy haciendo y la baby cream de esa crema nivea que ya no es para no hacer años solamente para darle con tiene de todo un poquito esa crema entonces vamos a mandarles saluditos mis cubis a sonia ardón gracias mis preciosas por tus cariños tus saludos que dices que te encanta andar de compras y entonces perteneces a lo que es el team cubita así ya saben todas las chicas que les gusta andar de compras chicos también dejen el team cubita para próximos vídeos que quiero llevarlos conmigo a primar y a otras tiendas h&m y las demás aquí para hacer lo que es un videíto de todas las ofertas lo que son rebajas así que aquel que pertenece a este equipo de compras team cubita póngalo así un hashtag team cubitas vamos a darles saluditos también a rosy gonzález mi reina muchas gracias por tu apoyo y cariño en el canal a cajitas de juguete susana gramonte hasta ya martínez castillo mi reina muchísimas gracias por tu gran cariño admiración hacia nosotros gracias 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 a bat beatriz o mando hasta argentina un beso grande mi reina para ti y toda la familia un beso un beso un beso grande para él ya dije rosy gonzález para la preciosa calo y carolina ferreira para los los pons familia hermosa para cari blogs golden game mi chica hermosa muchísimas gracias por tanto cariño admiración por ser una nena tan integrada y tan entregada a lo que te gusta dios te llene de bendiciones y mucho 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 éxito para todo lo que te propongas katia segura para elena domínguez un beso grande mi reina para claudia santos para maristel para maría y caleo besitos mi preciosa un beso grande para nunca gonzález mi vida muchísimas gracias un beso grande por tu tu cariño también a nosotros aquí para anatois para y si se mi reina tú sabes un beso grande para ti de todo nuestro corazón para ti entonces esos son los saluditos que voy a estar mandando mi cubi ya saben recuerden siempre déjenme dicho en los comentarios donde quieren que los lleve en el próximo vídeo ya he tratado de complacer a todos los que me han pedido que lo lleven sobre por la hacienda a los lugares de aquí de berlín a todos esos lugares para que conozcan lo he tratado de unir todo en un vídeo para complacerlos a todos ustedes saben que esto es para complacerlo y como siempre les voy a dejar la frase del vídeo de hoy que saben que siempre muchos dicen que les gusta que yo les hable sobre ese tema mis amores luchen por lo que quieren luchen por siempre hacer el bien no importa que que otras personas estén en contra de lo que es el amor la humedad y la comprensión ustedes sigan adelante que allá arriba hay un dios que se lo ve todo y hay muchas cosas en la vida que necesitan amor de cariño y de muchas cosas lindas ustedes no saben qué situación puede estar pasando la otra persona toquen a la puerta mándenle un mensaje mándenle un comentario siempre comentenle a la persona pongan una foto o no pónganle a esa persona qué bonito tienes el pelo qué bonito lo que expresas que pongan siempre un comentario que eso le hace falta a la persona que pone la foto o que no sé por lo que exprese es lindo cuando no nos ponemos en contacto con la persona aunque no la toquemos pero siempre dejarle un comentario eso es lo que necesitamos hoy nos hemos vuelto roboces de los teléfonos roboces de lo que es la vida porque hoy todo es sobre internet pero comenten 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 y hablen con esa persona entonces un beso grande saben que pueden comunicarse conmigo con mi blog de facebook alegrías cubita por allá estoy siempre activa y también por mi está gran los cubitas y por el otro instagram está y va y betty para las que les guste la moda y todas esas cosas también estoy por ahí todos los estoy dejando por aquí por aquí se lo estoy dejando les mandamos un beso grande a todos a todos de nuestro corazón chao